Nave Campbell regresa a la franquicia de Scream y esta es mi opinión La última vez que cubrí esta noticia fue cuando el pasado director dijo que ya no estaba en el proyecto y básicamente se quedaron sin la soga y sin la cabra porque no tenían ni a sus actores principales, ni tenían al director, ni tenían a Nave Campbell porque eran unos macetas pero en el día de hoy, estamos hablando del martes 12 de marzo del 2024 la actriz Nave Campbell publicó en su cuenta de Instagram que iba a volver como Sidney Prescott en la séptima entrega de la franquicia de Scream y en el pasado video esto fue lo que yo dije porque si fueron tan macetas para no darle más dinero a Nave Campbell y pensaban que Jen Ortega se iba a vender para hacer la película creo que le salió el tiro por la culata y ahora ni tienen a Barrera, ni tienen a Ortega, ni tienen a Campbell ni al director así que en verdad deberían cancelar este proyecto por el momento en lo que se reagrupan, se reorganizan y deciden que van a hacer con la franquicia que claramente necesita a Nave Campbell mi predicción fue la correcta, iban a volver como el perro arrepentido con el rabo entre las patas a pedirle a Nave Campbell que regresara en la franquicia porque no te queda de otra y el dinero que no le quisiste dar al principio yo espero que le haya sacado hasta un poco más y también créditos de productora que me imagino fue lo que le ofrecieron a Jen Ortega para que regresara a la séptima entrega como la protagonista una vez despidieron a Melissa Barrera y ella en su publicación comentó que fue bien respetuoso el acercamiento así que eso significa que le pagaron lo que ella estaba pidiendo y también anunció que el guionista de las dos primeras películas y también de la cuarta Kevin Williamson iba a debutar como director en la franquicia Williamson también publicó en su cuenta de Instagram que tras 30 años desde que hizo el primer libreto nunca se hubiera imaginado el éxito que tuvo con esa franquicia o que eventualmente le iba a estar dirigiendo una séptima entrega esto, estas son buenas noticias para los fanáticos de Screen en lo que cabe hay que ver qué hacen con el arco de historia que ya tenían desarrollado para Ortega y Barrera deberían traerlas de cierta forma no matarlas fuera de cámara sino traerlas de cierta forma porque realmente ya lo que tenían planeado era una trilogía con estos personajes nuevos en donde los personajes delgados fueran personajes de apoyo personajes secundarios pero ya que la cagaron a tan niveles que fue devastador ahora necesitan Go to Basic y Go to Nave Campbell fue la decisión correcta me alegro por ella hay que pagarle a los actores lo justo y lo necesario me encanta que sea Williamson quien vaya a dirigir esta entrega me preocupa también un poco aunque él ha sido productor de pasadas entregas básicamente las pasadas entregas yo no sé si él tiene la experiencia como director o el talento como director claramente lo tiene en el lápiz y obviamente fue el estado involucrado con el cine desde casi 30 años así que no dudo que haya adquirido no dudo que tenga conocimiento pero no es lo mismo verlo desde una tercera persona hacer esa persona especialmente cuando tiene una franquicia que fue cargada por Wes Craven pero aún así es como que buenas noticias en lo que cabe falta que resuelvan el lío con Melissa Barrera falta que resuelvan lo que tengan que resolver con Ortega pero entiendo que esto era inevitable yo le pidiera a Nave Campbell volver son por fin una buena decisión vamos a ver qué pasa y vamos a ver si esto se refleja en la calidad del firme o cómo verá todo esto asunto fuera de cámara van a afectar el mismo pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima ¡Gracias!